Mientras tanto, es una buena noticia para nuestra ciudad, ya que los bomberos conurbados de Boca del Río entregaron seis cápsulas de aislamiento contra el COVID-19 a instituciones de salud como la Cruz Roja y también el Ejército. Una vez que inició la fase 3 de la pandemia, la más difícil donde es probable el incremento de atenciones y traslados de pacientes con COVID-19, este equipo pudiera ser utilizado. Pero es muy probable, en base a la estadística, que en los próximos días ya empezamos a emplearlas. Este, cinco en las unidades de bomberos y seis en las unidades de Cruz Roja, Jurisdicción y Sedena. Los bomberos conurbados de Boca del Río donaron dos de estos equipos a la Cruz Roja de Veracruz, dos más al sector salud e igual número de cápsulas aislantes al Hospital Militar de la Boticaria. Los equipos fueron hechos por los bomberos con material que recibieron en donación. Estos son de material plástico vulcanizado, permiten un perfecto sellado, una fácil descontaminación de las mismas, son portátiles, se pueden compactar y trasladar en ambulancia, en caso necesario se pueden extender, y ya cuentan con un sistema de circulación de aire con filtros. Esperan construir 40 de estas cápsulas en los próximos días para donarlas a más instituciones como hospitales. Alejandro Ramírez Hernández Camarógrafo, Víctor Medina Piña, Noticieros Televis.